...nos encontramos en el municipio de Telde... ...en concreto en la playa de Las Coloradas... ...lo que hemos localizado en un análisis preliminar... ...son los restos esqueléticos de un individuo... ...de entre 15 y 17 años... ...aparentemente de sexo masculino... ...en una fosa que habría sido socavada por la erosión... ...y ello ha motivado que prácticamente todo el flanco derecho... ...todo el lado derecho del individuo se haya perdido... ...el plan digamos es proceder a su excavación... ...documentar y tratar de explicar este contexto funerario... ...y posteriormente en laboratorio... ...llevar a cabo un análisis detallado". ...mira una vez más estamos aquí... ...gracias a un hallazgo casual, a la colaboración ciudadana... ...y lo importante de este tipo de hallazgo... ...es primero dar cuenta a las administraciones públicas... ...con competencias en materia de patrimonio histórico... ...pero lo más importante es que se pueda intervenir... ...como se está interviniendo en este lugar... ...el verdadero valor de estos espacios... ...lo da la investigación arqueológica... ...que nos permite revelar una parte importante... ...o una parte pequeña como en este caso de nuestra historia. ¡Gracias!